Son varios los puntos que a raíz de esta quema de bosque tropical se comienza a abrir un abanico de posibilidades, todas negativas. Vamos a hablar primero de la cantidad de oxígeno que genera el Amazonas. Un 20% del oxígeno del planeta, y lo volvemos a repetir, es generado por este bosque. No significa que, aunque sea una porción pequeña de estas 7.000 millones de kilómetros cuadrados, que es el total del Amazonas, imagínense, 7.000 millones, es mucho más grande que lo que se está quemando ahora. Pero una pequeña parte afecta, no a la totalidad del oxígeno del planeta, sino a otros factores, como por ejemplo la humedad disponible. No solo hay que agarrarse del oxígeno que libera el Amazonas, sino a la humedad disponible que todos esos árboles y que todo ese bosque entrega la atmósfera para que siga el ciclo de la lluvia normal. Para que ustedes se den cuenta, una idea aproximada de la velocidad de quema, que es lo más preocupante, tres canchas de fútbol por minuto, se están en este momento deforestando, se están exterminando, y con eso la biodiversidad, la cantidad de especies animales y vegetales que se están perdiendo. Porque no solo hablamos de árboles que se pierden, hablamos de todos los animales que viven en esa región o que buscan desesperados un nuevo hábitat y se van desplazando. También eso después. Los investigadores van a tener que saber decirnos hacia dónde se van a desplazar estos animales, qué otros daños o qué otros beneficios pueden traer. Y hablamos en un comparativo, en la zona de Bolivia y Paraguay, que ya veníamos nombrando más de medio millón de hectáreas quemadas también en esa zona, 29 veces la ciudad de Buenos Aires solo en la porción de Bolivia-Paraguay. Y atentos, porque este humo puede llegar, es la pregunta, otra vez a regiones como, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay otro punto, porque además de la fauna, la flora que se pierde, la lluvia que comienza a alterar su régimen, hablamos de la contaminación ambiental, del dióxido de carbono y también del material particulado. Esas partículas que van a viajar miles de kilómetros. Ya comprometieron esta semana San Pablo. Llovió de color negro, lluvia negra, porque esas partículas comenzaron, por supuesto, a depositarse con la lluvia y a generar este efecto de contaminación. Ahora, ¿puede llegar nuevamente hasta la ciudad de Buenos Aires? Y digo nuevamente porque... No, ¿podría llegar? ¿Podría llegar? Claro que sí, porque ya...